Soy Sandra Borges y yo, Maite González. Nos estaremos acompañando durante toda la transmisión de la noche de elección y coronación de Miss Universe. Este 14 de enero, desde las 8 de la noche, en la transmisión exclusiva por el canal RCN. Les contaremos todos los detalles de la participación de nuestra Miss Universe Colombia, María Fernanda Aristizao. Una mujer tan admirable, inspiradora y sorprendente. Que puede llevarse la corona en la edición número 71 de Miss Universe. Con los comentarios de nuestro periodista, experto en reinas, Carlos Claro. Los esperamos. Miss Universe, a continuación, desde Nueva Orleans, 8 de la noche. Transmisión exclusiva por el canal RCN.